Hola, soy María Briones, soy diseñadora de interiores y alumna del máster en InfoArquitectura con 3D Max y Corona Render. Y bueno, qué decir de este máster, yo solo tengo cosas positivas, quiero decir, al principio me asustaba un poco comprometer mi tiempo durante tantos meses a este máster, sobre todo un fin de semana, pero realmente pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Cuando pensaba que lo conocía todo sobre 3D Max y Corona Render, me he dado cuenta de que no conocía nada. Y la verdad que gracias a los profesores, al modo en el que han llevado las clases, como han explicado todo, con casos prácticos, todo muy dinámico, he aprendido muchísimo y he notado una mejora increíble en mis proyectos. Consigo muchos mejores resultados en la mitad de tiempo y he aprendido un montón de herramientas nuevas. Además, la modalidad online es súper cómoda porque te da como mucha flexibilidad y sobre todo que si en algún momento no puedes asistir a una clase o te has perdido en algún paso y luego lo quieres repasar tú en casa, lo haces tranquilamente viendo de nuevo las clases. Así que en este sentido creo que son todo facilidades y cosas positivas. Además, creo que también la parte de tener compañeros de Latinoamérica ha abierto mucho mi mente porque quizás hay problemas o cuestiones que aquí en España o en Europa no nos hacemos con respecto al sector y el hecho también de haber compartido ese punto de vista con ellos ha hecho que se abra más mi mente. Para mí, este máster y en general Planeta CG es una comunidad y siempre tengo algo que aprender. Estoy súper contenta y lo recomiendo al 100%. Gracias. Gracias. Gracias.